¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí Por ahí abajo Venga La verdad es que si un personaje No para de moverse Es difícil, ¿eh? Es difícil acabar con él Aunque también, bueno Saber moverse muy bien Y disparar a la vez Se necesita Un tiempo, ¿vale? Para lanzarte Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Si no, sería aburrido Si todo fuera tan fácil Venga, ahí te dejo ese regalito Por si lo quieres Que hazle, no deja de cargarse enemigos ¿De quién? ¿Qué me ha disparado? A ver, que yo quiero el francotirador Venga, vamos a enrear un poco A ver, ¿qué te hace? Vale, me tengo que encontrar con el invisible Es que, es que tiene tela Bueno, aquí supuestamente debería estar el francotirador A esperar un momento Y si no aparece, pues nos vamos Tenemos una ventaja de 7 muertes Por lo tanto, tampoco tenemos mucha presión ¿Y si le quitas el seguro? Venga Vamos a ir por aquí, a ver Tú por aquí Tú por allá Menos mal que estaba poco de vida Si no Aquí también te pillo de paso Y ganamos el mapa 25-6 Solamente 6 veces hemos muerto Bastante bien, ¿no? El segundo que menos veces ha muerto Ha sido Chris y Genji Con 12 De modo que bastante bien Para ser un mapa tan corto Bueno, si os ha gustado El vídeo Dale a like Y si no os queréis perder Ningún otro capítulo De Unreal Tournament Pues suscribiros al canal ¿De acuerdo? Pues venga Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego